La Calle La Calle Sus enormes ojos se fijaron en un coche El último coche El último coche Calló junto a una pared a cien metros de su casa La sangre se le escapaba hasta que se lo Los ojos se le cerraban soñando con su casa El frío me mantuvo vivo hasta la mañana y en la mañana El chuli murió El chuli murió El chuli murió Animal de ojos caídos Hombre de pelo negro Mentiroso Suicida y homicida Naciste en la ciudad Marica de tercio pelo Marica de tercio pelo Polvoriento Sutil y retortido Urbanito enamorado Música Bocazas de los espantos Chulo de las aceras Básate Básate Segundo orden Onírico Contagioso Sí Marica de tercio pelo Marica de tercio pelo Pirata de capital Cínico empaucado Marica de tercio pelo Urbanito enamorado Música Sueños de cama y rimel Ando móviles de oro Diamantes Piel y seda Horas de derroche Fantas mal Brujos de riqueza Sombras de ciudad Música Marica de tercio pelo Esto Cambiaste por tus amigos Estúpido ser de fábula Cazador de dragones Extinguido Príncipe Príncipe Ya no hay nadie a quien despertar Bésate en un espejo Regresa al mundo Marica de tercio pelo Marica de tercio pelo Horas de trabajo Horas de trabajo Y jeans Más alberos que la seda Camisas duras y zumbias Pequeño anillo de oro Trima en un espejo Trima en prestado Y una cama robada Esta Esta es la realidad Marica de tercio pelo Marica de tercio pelo Es dentro del ciclo veinte Apasionado Divacador Urbanita Engañado Mentiroso De un espejo A él vendiste tu alma Noches de holocausto Y él No te va A salvar Tu fin Será ignorado Será su cadáver Ocuparás un espacio mínimo Y apestarás ¡Tú! 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 No vais a oler Mi aroma No vais a desfilar Ante mi figura inmóvil Sois mil años más viejos que yo Tenéis que pudriros antes Mientras no estéis haciendo yo Seguiré siendo Mi marica de tercio pelo Sí Mi marica de tercio pelo No vais a oler No vais a oler Mi aroma no vais a desfilar No, 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 no Sois mil años más viejos que yo Sois mil años más viejos que yo Tenéis que pudriros antes Tenéis que pudriros antes Mientras lo estéis haciendo yo Seguiré siendo Mi marica de tercio pelo Si Mi marica de tercio pelo Si Mi marica de tercio pelo No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Y al llegar la mañana, después de una fría noche, ya no sabe su nombre. No sé, no sé. Es me la luz. Se ha quedado la vida en una esquina más sana. Ha perdido el amor entre las sucias sábanas y ahora no siente nada. Ahora es como hielo que congela su alrededor. No sé, no sé, no sé. Me la luz. Me la luz. Me la luz. Te persiguen y rastrean. Te colocan. Te colocan. Ya estás aquí. Te detienen. En la cuneta. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Ya estás aquí. La movida. La movida te ha fallado. Y por pasar en el retiro. En el grilo has acabado. Y estás atrapado. Y estás atrapado. Encerrado. Contranado. Cuando tú crees y diario, ya estás aquí. Te maldices, te desprendías y les odias. Quieres huir. Las semanas han pasado. La condena se ha cumplido. Cuando vuelvas al camino, serás un nuevo ciudadano. Y estarás atrapado. Controlado. Alienado. Oh, oh, oh. Presidio. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. A la calle. Me calzó mi cuero y limpió mis gafas. Y mi brillantina resbala por mi cara. Y la gente de lejos de cerca dice, no sabemos que llevan los bolsillos. No. 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 No lo sabemos. No. 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 el morro cuando cojo tu trasero, la gente mira asustada y dice, hey cuidado, esconderos no, sabemos que llevan los bolsillos, no, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.